Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca, amor, el sol, te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Y abrázame que el tiempo es malo y muy tú el amigo Abrázame muy fuerte, amor ¡Denis! 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 ¿Cómo lo hizo nuestro académico de Guatemala? Dennis, ven para acá, amigo ¡Ay, ay, ay! ¡Denis! Cada día más fuerte Cada día más grande Cada día más auténtico Me da tanto gusto Te quiero, amigo Te quiero ¡Dana, voy contigo! Te abrazo muy fuerte, Dennis Te abrazo mucho Me encanta ver tu evolución cada domingo Cómo te pones un reto Para conectarte con algo emocional Y ponerlo en el escenario Y transportarte a ese momento Lo que te haga para interpretar Eso es un gran artista Y créeme que te hemos visto evolucionar Nos has dejado de actuar Te has conectado con el verdadero Dennis Y hoy, otra vez Me volviste a emocionar muchísimo Te falló un poco El apoyo en los graves al principio nada más Pero creo que fue un poco la emoción Pero Vas creciendo muchísimo Vas volando Y me encanta que en este noveno concierto Tengamos esta interpretación tuya Felicidades Muchas gracias Gracias, don Paola Alexander Hacha, por favor Como dijo el perro Dennis ¿Sabes cómo dijo el perro? ¿Cómo? Wow No, no Wow O sea Mira Esta no miente Esta no miente De verdad que no miente Yo me empecé a poner chinito Conforme fuiste avanzando en la canción Es un canción No, 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 no Yo creo que de los mejores de Juan Gabriel Y lo llenaste completo O sea Mi punto de vista fue Excepcional Tu presentación Yo no me di cuenta De lo de los graves al principio No sé No me di cuenta Entonces para mí fue perfecto Te felicito Me da mucho gusto Que los maestros O la producción Te estén escogiendo Estas canciones Donde tú brillas Porque las canciones Que has cantado De este corte De este estilo Es donde más has brillado Este Obviamente Me imagino que No te van a dejar ahí siempre Y te van a sacar De esta zona Donde tú Luces increíble Pero bueno Hoy que lo hiciste En esta canción Con ese sentimiento Con todo lo que traes adentro Esa dedicatoria implícita Que está Te felicito muchísimo Muchas gracias Y aparte déjame decirte Que qué bien Te queda el smoking Muchas gracias Ahora lo vas a seguir usando Sí Quería ser como tu delegante Y guapo Qué gran presentador Bueno Cállate la boca Voy contigo Gracias Querido Una gran interpretación De este tema De Juan Gabriel Tienes el temperamento Para poder Interpretar Te voy a dar un consejo Porque yo veo La academia En línea Y veo Cómo ustedes conviven Y bueno Además aquí Los fragmentos Que nos muestran Aprovecha tu temperamento Para interpretar En el escenario Hay muchos cantantes Que en su vida Funcionan únicamente En el escenario Y en su existencia Diaria Tienen vidas desastrosas Porque no controlan El temperamento Tú te ves muy dócil Y muy amable Pero en verdad Tienes temperamento El cual puede Actuar en tu contra Si no lo sabes Encausar Encausalo Para estar en el escenario No para andarte Peleando Y gritando precios Que se ve de la Iba a decir De la chingada Se ve de quinta Perdón Se ve de quinta Entonces no hagas eso Porque eso Te convierte En una persona liosa Un artista Tiene que ser Una persona Íntegra En todo No andarse peleando Ahí gritando precios ¿Ok? Gracias Muchas gracias Voy contigo Mi querido Arturo López Gabito Pero Le digo rápido A mi hijo Diego Que está viendo Es tu tío Horacio Ya lo conoces ¿No? Voy contigo Arturo Bueno Hemos medido a todos Con excelente Bueno Malo Y mediocre Yo me imagino Que tú en tu mente Crees que fue excelente Pero no Fue Bueno Simplemente bueno Y hay un problema Deniz Que te estás Creciendo Lo que te dijo Horacio Es muy cierto Tú En tu ser Estás pensando Cosas que no son Tu ego Te empieza a comer Y eso se está notando En el escenario Dana Paola Fue muy acertada En lo que te dijo Empezaste la canción Muy mal Y como estamos Hablando de la interpretación Completa Eso te resta Muchísimos puntos Para el tema De la excelencia Y si comparo Lo que hiciste La semana pasada Que fue extraordinario Versus esto Esto es un paso Atrás En lo que estás haciendo Entonces Lo que no puedes hacer Es confiarte Porque de aquí A que ganes la academia Y que esto se acabe Falta mucho tiempo Y la gente decide Y acuérdate que la academia Es simplemente un paso Para el desarrollo De una carrera Y si tú No mitigas tu ego Y no te conviertes En una persona humilde No te va a ir bien En tu carrera profesional Gracias a los cuatro Mi querido Alexander ¿Quieres agregar algo? Una pequeña cosita importante Reforzando lo que está diciendo Gabito Y es en general ¿No? ¿Te acuerdas lo que te dije Charly De lo de la voz no sal Y todo esto? Obviamente son detalles Que O sea Podríamos no decirlos ¿No? Y dir Ah no O sea es que estuvo muy bien El general estuvo muy bien Pero ya están en un punto Ahorita en este noveno concierto Donde se les tiene que exigir En esos detalles Por eso yo te dije esto No porque estuviera mal Que así quieras cantar El resto de tu vida ¿No? Nasal Sino Si verdaderamente quieres Alcanzar la perfección Y quieres ser un artista Cada vez más completo Cada día te tienes que exigir Cosas nuevas Porque las otras Ya las superaste Ya las tienes Y por eso nos estamos fijando Ahora en estas cosas Por eso no te puso Un excelente Gabito Estoy seguro Que si hubiera sido Hace cuatro domingos Tal vez Gabito Lo hubiera sorprendido más Pero como ya nos diste Algo que fue similar Queremos algo mejor ¿No? Gracias Alexander Gracias Yo quiero aprovechar Veo que Héctor Tiene un micrófono Héctor Te quiero preguntar ¿Cómo lo hizo tu alumno Dennis? Dennis Esto es muy extraño ¿No? Porque ya Entre mejor lo hagan ustedes Chicos Más excusas tenemos Para que los críticos Se vayan con cosas personales Y no de lo que pasa En el escenario Eso para mí Es un termómetro maravilloso De que están avanzando Como artistas Y de que están avanzando Capitalizando todo el esfuerzo Que hacemos para ustedes En la academia Dennis Creo que el ego Lo tenemos bien controlado Creo que tú ya Lo viste Ya lo puedes dominar Y ese no jugó en contra Para ustedes Señores críticos El reto que él tenía Era sobrepasar la emoción Y poder controlarla Pese a todo lo que sucediera En el escenario Y efectivamente Le faltaron El apoyo en los graves Ahí al principio de la canción Tienes toda la razón Pero lo demás Lo hiciste muy bien Noches buenas Noches malas Eso a todos los artistas Les pasa Si no que levante la mano El perfecto Pero usted va bien Gracias Gracias Héctor Martínez Dennis Necesito que te prepares Porque sabes que hay más Del divo de Juárez Y luego me dices ¿Dónde te compraron Las patas De dinosaurio? Váyase a preparar Por favor Dennis Hele deris